Así es, estamos con Enrique Triverio, autor del gol, que te veo, por un lado, contento por los aplausos de la gente, se nota, pero también ofuscado, como molesto. Sí, por ahí hicimos un desgaste grande, un esfuerzo, creo que lo buscamos siempre, pero bueno, no nos alcanzó, nos faltó el último gol, pero bueno, contento porque se sigue sumando contra un rival bastante difícil, creo que uno consolidado de los de primera, y entonces contento con el esfuerzo del equipo. Venían de jugar con dos equipos que eran del ascenso, al igual que ustedes, ¿hoy notaste la diferencia en el juego con el equipo de primera? Sí, sí, obviamente, muchas pelotas se salen jugando, el esfuerzo que tenemos que hacer para igualar el esfuerzo de ellos creo que es bastante desgastante, porque bueno, no hay que relajarse en ningún minuto del partido. ¿Qué le faltó? Porque en el final se vio quizás lo mejor de Unión. Sí, sí, nos faltó la puntada final en el último sector de la cancha, creo que nos faltó el último gol. Fuiste elegido con el 49% de los votos por la gente en la aplicación de fútbol para todos, como la figura del partido de hoy. Bueno, muchísimas gracias.